Banpaís, con su programa de educación financiera Dinero Inteligente, te guía para manejar tu presupuesto, ahorrar al menos el 10% de lo que ganas, identificar los gastos fijos y variables, usar el crédito que necesitas y establecer un plan de inversión. Buenos hábitos financieros para la vida. Banpaís, siempre de tu lado.